Es mejor estar en tu presencia Es mejor estar un día más Es mejor estar en tu presencia En toda la eternidad Es mejor estar en tu presencia Es mejor estar un día más Es mejor estar en tu presencia En toda la eternidad Siempre Siempre En tu presencia quiero estar En tu presencia descansar Siempre Siempre En tu presencia quiero estar En tu presencia descansar Siempre 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 Es mejor estar en tu presencia, por toda la eternidad, es mejor estar en tu presencia. Es mejor estar un día más, es mejor estar en tu presencia, por toda la eternidad, siempre. Siempre, en tu presencia quiero estar, en tu presencia descansar. Siempre, siempre, en tu presencia quiero estar, en tu presencia descansar. Siempre, siempre, siempre. En tu presencia quiero estar, en tu presencia descansar. Siempre, siempre, en tu presencia quiero estar, en tu presencia descansar. Siempre, siempre, 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 en tu presencia descansar. Siempre, 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 en tu presencia descansar. Eres el más hermoso, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó, la gracia se derramó, la gracia se derramó en tus labios. La gracia se derramó, la gracia se derramó, la gracia se derramó en tus labios. Solo tu gracia me ha sostenido. 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 Telo dentro de mí. Es la voz de mi amado que llama, mi hermano mía Amiga mía, paloma mía, perfecta, perfecta mía Mi amado metió su mano por la ventanilla Y mi corazón se convirtió dentro de mí Es la voz de mi amado que llama Amiga mía, paloma mía, perfecta, perfecta mía Y tras su abra salió mi alma Lo busqué y no lo encontré Y tras su abra salió mi alma Lo llamé y no me descubrió Los conjuros de ella Y que bailáis a ver a mi amado Que lo ando buscando Y estoy enferma de amor Os conjuro Y enferma de amor Y tras su abra salió mi alma Lo busqué y ya lo encontré Y tras su abra salió mi alma Lo llamé y él me respondió Y tras su abra salió mi alma Y tras su abra salió mi alma O llamé y él me respondió Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les lo contesta a los derechos Hijos de Dios Los cuales no son ejemplos De carne ni de sangre Ni de voluntad, de valor Sino de Dios Sino de Dios Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les lo contesta a los derechos Los que creen en sus hijos de Dios Los cuales no son ejemplos De carne ni de sangre Y de voluntad, de valor Sino de Dios Sino de Dios Por voluntad de Dios O de voluntad de Dios No hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios, no hay voluntad de Dios. Gracias.